Hola, hermanos. Buenos días. Hoy también vamos a empezar fuerte con la palabra de Dios. Pienso que vivir como extranjero en otro país no es fácil. Hay que entender una cultura desconocida y a veces hay que entender la cultura. Hay que aprender un idioma nuevo y es probable que no se pueda ver a la familia ni a los amigos durante un largo tiempo. Pero además hay otra cosa, una que me molesta y me altera cada vez que tengo que realizarla, la renovación de mi permiso de residencia. Desde que vine a España he renovado dos ocasiones y cada vez que lo he hecho me ha traído muchas preocupaciones. Hay muchos documentos que hay que presentar y eso aplica visitar las oficinas de extranjería varias veces. No sé por qué me pongo tan nervioso cada vez que me encuentro con el funcionario a cargo. Estos pensamientos vienen a mi mente cada vez que renuevo. Si fuera español no tendría que hacer esto. A veces envidio a las personas que tienen DNI o a las personas con documento de identidad de la Unión Europea. Pero hay un mejor documento de identidad que este, la ciudadanía de los cielos. Vamos a buscar y leer un versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. El libro de Filipenses fue escrito en la época romana. Muchas personas que vivían en el imperio romano en ese momento pueden distinguirse entre las que tenían ciudadanía y las que no. Aquellos con ciudadanía disfrutaban de muchos más privilegios y posiciones más altas que aquellos que no la tenían. Por eso mucha gente quería obtener la ciudadanía. Para obtenerla tenía que nacer como hijo de un ciudadano romano. O podía recibirla a cambio de su lealtad y servicio al país. Y hubo casos en los que pagaron mucho dinero para comprar la ciudadanía. El apóstol Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Y la Biblia registra unos asuntos relacionados con él. En una ocasión hubo un gran alboroto por los judíos que odiaban al apóstol Pablo. Entonces fue atrapado por un tribuno y en peligro de ser azotado e investigado. En ese momento el apóstol Pablo dijo que tenía la ciudadanía romana. Cuando el tribuno lo escuchó, se sorprendió, se acercó a Pablo y le preguntó. Hechos capítulo 22, versículo 27 al 29, vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno. Al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Según estos versículos, el tribuno tuvo miedo solo porque ató a Pablo. A través de este versículo podemos entender cuán grande era la ciudadanía romana. Los hermanos de la iglesia de Filipo conocían bien el alto estatus de los ciudadanos romanos y los privilegios de los que disfrutaban. El apóstol Pablo les dijo, Nuestra ciudadanía está en los cielos. Los hermanos de la iglesia de Filipo pudieron comprender fácilmente el valor y el significado de la ciudadanía de los cielos. Los que somos salvos tenemos la ciudadanía del cielo. Mientras vivamos en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. A veces nos resulta incómodo, a veces podemos ser perseguidos y puede que algunos se burlen de nosotros. Podemos ser amenazados y tener pérdidas. Podemos enfrentarnos a la injusticia. También hay malentendidos. Pero solo por un tiempo, mientras estemos viviendo en este mundo. Y aunque vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, el Señor siempre está con nosotros. Él nos protege. Conoce nuestras circunstancias. Escucha nuestras oraciones directamente. Y nos consuela. El apóstol Pablo, el que tenía la ciudadanía romana, tenía derecho a ser juzgado directamente por el emperador romano sobre la injusticia que había sufrido. Como así, ciudadanos del cielo, podemos hablar directamente con Dios. Podemos orar. Y el día que venga nuestro Señor, viviremos con Él en el cielo eterno. Allí no hay muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. No hay injusticia, ni malentendidos. Y, como somos extranjeros y peregrinos en este mundo, nos faltarán muchas cosas en comparación con otras personas. Pero este mundo no es donde viviremos para siempre. Puede parecer que nos falta mucho en nuestra breve vida, pero ya somos ciudadanos del cielo donde lo tenemos todo. El apóstol Pablo dijo esto a los cristianos en 2 Corintios 6, versículo 10, dice, Como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos, ya nosotros poseyéndolo todo. También hoy espero que vivamos fuertemente con agradecimiento como Hijo de Dios que tienen su ciudadanía en el cielo. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.